¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo videojuego, ya que hoy nos estaremos divirtiendo con un carro taxi. Así como lo escuchan amigos, vamos a conducir un auto taxi por pistas increíbles en la ciudad. Y este juego se llama Extreme City Taxi Carstone. Amigos, quiero invitarlos a que se queden al final de este videojuego, ya que como es común y típico en nuestros videojuegos, tendremos la sección de saludos. Así que si deseas que te salude en mis próximos videojuegos, no olvides dejar tu nombre en la caja de comentarios. Y con mucho gusto, para mi será un placer poderte saludar en mis próximos videos. Ya que llevábamos mucho tiempo de no grabar un videojuego de conducción de carros taxi. ¡Perfecto! He completado la primera misión. Ahora estoy listo para la siguiente misión. He arrancado rápidamente la siguiente misión, siempre con la debida precaución amigos. Llevo el tiempo de recorrido ya 17 segundos. Vean, es impresionante. Estoy alcanzando una velocidad máxima de 117 kilómetros por hora. ¡Wow! Es impresionante la velocidad que alcanza este carro taxi. Y por supuesto, durante la noche ha sido fantástico poderlo conducir muy bien. He completado la segunda misión con un tiempo de 31 segundos. Ahora voy rápidamente hacia la tercera misión. 3, 2, 1, arranquemos. He iniciado rápidamente la tercera misión amigos. Sin tiempo que perder, acá he cambiado de ciudad. Ahora me encuentro en una ciudad distinta recorriendo este tercer nivel. Y vean, pues es muy complicado y es la primera vez que estoy recorriendo acá en esta ciudad. ¡Mucha precaución! Estoy chocando con este dispensador de agua amigos. ¿Qué ha sucedido? Vengo a muy poca velocidad y he perdido control de mi auto. No puedo creer qué ha sucedido. Debo de tener más cuidado. Ahora sí, he logrado recomponer el recorrido de mi auto. Y estoy alcanzando una velocidad máxima de 90 kilómetros por hora. Así que puedo seguir avanzando. ¡Mucho cuidado! ¡Perfecto! He completado la tercera misión con un tiempo de recorrido de 50 segundos. Ahora voy por la cuarta misión. He arrancado rápidamente la cuarta misión para poder conducir en mi autotaxi. Y por supuesto pasármela muy bien y divertirme mucho que ese es uno de los objetivos principales de este videojuego. Entretenernos y divertirnos amigos. ¡Perfecto amigos! He completado la cuarta misión con un tiempo de 18 segundos. Ahora voy directamente hacia el quinto nivel. He arrancado rápidamente el quinto nivel. ¡Wow! A pesar de que es un auto muy liviano, muy pequeño y por supuesto muy bajito. He realizado un salto fantástico amigos. No me lo esperaba. Y me he sorprendido con ese salto fenomenal que he realizado con este auto pequeño. Y eso me ha ayudado a seguir avanzando. Ya que sí o sí tuve que realizar ese salto fenomenal. ¡Perfecto! He completado la misión número 5 con un tiempo de 35 segundos. Ahora voy rápidamente hacia la sexta misión. Y nuevamente estoy recorriendo esta pista que la había recorrido en el primer y segundo nivel. Acá en esta misma ciudad y por supuesto durante la noche también acá. Estoy alcanzando una velocidad máxima de 116 kilómetros por hora. Es impresionante. 120. ¡Oh! No puede ser amigos. Perdí por un momento por alcanzar 120 kilómetros por hora. Pues me he descuidado y he ido chocado directamente con estos vagones gigantescos. A pesar de haber sufrido un choque. Pues no ha sido nada similar a que hubiera caído. De cierta manera he sufrido un golpe pero ha sido positivamente. Ya que he logrado mantenerme acá arriba en la pista. Y con esto he completado el sexto nivel con un tiempo de recorrido de 34 segundos. Ahora voy rápidamente hacia el séptimo nivel. He arrancado a este séptimo nivel amigos. ¡Vamos! ¡Muy bien! He ingresado a este túnel gigantesco. ¡Oh! No puede ser amigos. ¿Qué pasa? Acá he perdido el control de mi auto. El tiempo sigue corriendo rápidamente así que debo de apresurarme para poder completar este séptimo nivel. Ahora he salido de ese túnel y me falta muy poco. ¡Muy bien! He logrado completar este séptimo nivel. ¡Perfecto! Ahora voy rápidamente por el octavo nivel amigos. He iniciado rápidamente este octavo nivel así que siempre con el debido cuidado. Ya que nuevamente me encuentro dentro de este túnel gigantesco. Vean la dimensión y tamaño de este túnel amigos. Fácilmente uno se podría perder. Pero afortunadamente pues en el nivel anterior lo había recorrido. Así que tengo mucha más confianza para poder salir de este túnel gigantesco. Y poder completar este octavo nivel. Aparte de que es gigantesco y inmenso. Es demasiado largo o extenso. ¡Ups! ¡Qué sustento! Debo tener mucho cuidado. Vean. Mi auto taxi ha derrapado. Ahora sí estoy avanzando. Vamos amigos. Creo que ha sufrido un pequeño daño en mi auto. No amigos. Acá he logrado recomponer el recorrido de mi auto. Y ahora voy hacia un fin. Que es la meta y poder superar este octavo nivel. Estoy a punto de lograrlo. ¡Perfecto! Lo he logrado amigos. He logrado superar el octavo nivel con un tiempo de un minuto y tres segundos. Ahora estoy listo para el noveno nivel. Arranquemos este noveno nivel amigos. Acá debo de tener mucha precaución al nomás iniciar ya que es una pista nueva. Vean amigos. Es en la misma ciudad que recorrí el primer y segundo nivel. Pero es una pista diferente. Por supuesto estoy 100% seguro que tiene muchos más obstáculos. Así que a estar muy atento y superar estos nuevos obstáculos amigos. De esta nueva pista. Y estoy 100% seguro que lo voy a lograr. ¡Vamos! ¡Perfecto! He logrado superar este noveno nivel con un tiempo de 30 segundos. Ahora voy rápidamente hacia el décimo nivel. ¡Perfecto! Este juego me está fascinando amigos. Ya que estoy logrando superar nivel tras nivel. Así que he arrancado este décimo nivel. ¡Vamos! Muy bien. Debo tener mucho cuidado. Y aquí ingresé nuevamente a un túnel gigantesco. Y este túnel sí es 100% desconocido. Ya que es primera vez que lo estoy recorriendo. Así que debo de tener mucha más precaución. Vean lo extenso que es amigos. Ahora sí he logrado salir. Había una pequeña rampa pero he optado por no subir a esa rampa amigos. Ha sido más fácil en este lado izquierdo poder avanzar. Y llevo de recorrido ya 39 segundos. Así que eso implica que debo de apresurarme amigos. Ya que llevo ya mucho tiempo de recorrido. Y por supuesto quiero lograr superar este décimo nivel. ¡Vamos! Estoy a punto de lograr superar este décimo nivel. Así ha sido amigos. He cumplido el objetivo de superar este décimo nivel con un tiempo de 53 segundos. Antes de terminar este décimo nivel. Pues quiero aprovechar este momento justo para poder saludar a todos los amigos que dejaron su nombre en los videos anteriores. Y ellos son... Mariano. Juan David Montezuma Tofiño. Miriam. Geón. Fran. Carlos Eduardo. Guillermo. José Luis. Y Laura. Saludos especiales amigos. Y con esto he llegado al final de este videojuego donde me la he pasado muy bien. Y me he divertido mucho y entretenido. Así que los espero en mi próximo videojuego.